Vamos a seguir viniendo a este punto, todavía la próxima semana, así como nosotros o otros compañeros de otras coordinaciones que van haciendo acto de presencia aquí y en otros puntos de la ciudad. Este es un programa de, como dice el programa, Viviendo Soledales, con la tienda de conveniencia en Jutucumpo Roja, en la cual trabajamos en conjunto con el fomento de la salud a la población. Preocupados por la salud de los matamorenses. Exactamente, y además esta es un programa que tenemos constantemente en Jutucumpo Roja también, por su parte, que se realicen diferentes acciones comerciales. Perfecto. Hasta el momento, ¿cuánto llevamos en esta semana que se han atendido o más bien se han checado a ciudadanos? Pues, entonces calculamos desde dos coordinaciones que estamos trabajando ahorita, unas recientas personas hemos checado, en lo cual hemos encontrado personas con las situaciones de salud un poco altas, fuera de los normal parámetros, así como personas que están muy bien. Y aquí hay personas que están fuera de los parámetros de salud, o sea, de los parámetros de la glucosa o la presión, se les dan recomendaciones al respecto y que, para que tengan cuidado en ello. Entonces, nos encontramos que muchas personas no han tomado su medicamento, no se lo toman a tiempo, o desconocen la condición que tienen, y entonces, ahí es donde ya empezamos a trabajar con la glucosa, realmente, y hacemos la recomendación que puede pasar a Coloca también, hacerse un chequeo y llevar una rutina de chequeo constante al respecto. La próxima semana, ¿dónde van a estar establecidos? Pues, vamos a venir a este punto, y vamos a ir al punto del ESI, y va a haber personal en el punto del ESI, ESI y Morelos. ESI y Morelos, la próxima semana. Sí, exactamente. O sea, el Brisas, me había mencionado aquí. Va a haber también mañana un grupo allá en las Brisas. ¿Es mañana? Mañana. ¿En qué calle o qué sector? En cuál sector, pero es en las Brisas. Creo que es la primera tienda de conveniencia que está ahí, cercana, ahí van a estar. Ahí van a estar la rotonda. Por ahí. Perfecto.